La revista Forbes publica cada año la lista con las 100 personalidades más ricas del Estado. En este contexto de inflación, por la guerra de Ucrania, los ricos son algo menos ricos este año. El patrimonio acumulado de estas 100 personas es un 7% menor al del año pasado. La lista continúa liderada, eso sí, por Amancio Ortega, accionista mayoritario de Inditex, que ostenta un patrimonio de 53.000 millones de euros. También aparecen entre los 20 primeros el presidente de Mercadona, Juan Roig, o el del Real Madrid, Florentino Pérez. En este caso, ambos han aumentado en patrimonio respecto a 2021. En la lista aparece además el nombre de seis empresarios vascos. El primero es el de Nostiarra, Daniel Maté, en sexto lugar. Es el tercer accionista más relevante de la multinacional de metales Glencore. Tras él aparecen en vigésimo tercer lugar el accionista de ArcelorMittal, José María Aristrain, con 1.100 millones de euros. Le siguen en el número 34 y 36, respectivamente, los empresarios Fernando Romero o Juan Luis Arregui. En el número 43 se encuentra Víctor de Urrutia, accionista de la bodega de vinos de la Rioja Alavesa, Cune. Y por último, la única mujer vasca, Carmen Ibarra, hija del marqués de Arriluce de Guecho, con 300 millones de euros.